El inicio de esta primera temporada del Linares Fusal Evidentemente, como todos los clubes de Linares, tenían la oportunidad de ir haciendo club, de ir haciendo algo más que un simple equipo que participa provincialmente jugando todos los fines de semana. Y cuando me comentaron esta idea, esta oportunidad de juntar a las dos entidades insignias, en este caso del fútbol en la ciudad como es Linares Deportivo y del fútbol sala en la ciudad como es Linares Fusal, pues era una oportunidad bonita y además sobre todo bonita por el motivo que tenemos en este caso de hacer este primer memorial de Juan López Rodríguez, es decir, el primer memorial de Pop y Juan. Bueno, como os digo, tengo a mi lado y me acompañan por el Linares Fusal, Juan Manuel Soria, que es el presidente, por el Linares Deportivo, Javier Vallejo, directivo del club. Nos acompaña también José Sánchez de Cáritas, responsable del comedor social, y si está aquí sobre todo porque esta iniciativa era un pilar básico la participación de Cáritas. Y José López Rodríguez, como no, conocido por todos y uno de los valores del club también, como es Pop y José, en este caso evidentemente representando también lo que su hermano ha sido para todos los clubes. Destacar que este primer memorial, en honor a Pop y Juan, pues se celebrará en el pabellón Julián Jiménez, el día 19 de diciembre a las 8 y media habrá un acto previo a lo que será un partido de futbolsal, en este caso con los dos equipos representativos, en este caso uno en el futbol, como he dicho, el Linares Deportivo y nuestro Linares Fusal, que aunque joven el equipo y joven el club, ya ha hecho mucha impronta en la ciudad, tiene una gran cantidad de aficionados, y los que hemos podido disfrutar de ellos, en el Julián Jiménez, volver a ver cómo el Julián Jiménez se llena con el Fútbol Sala, pues para nosotros un orgullo. Como digo, presentar este primer memorial es para mí, solo puedo dar palabras de agradecimiento, en este caso al Linares Fusal, en contacto conmigo para presentar este evento, y también ver cómo dos entidades de la ciudad, cómo son los dos equipos que van a participar, se unen por un motivo especial, que al final alberga el sentimiento de una persona, a la que yo solo puedo hablar personalmente de él, de una buena persona que representaba y sentía los valores de su equipo, los colores de su club, y evidentemente que hubiese disfrutado mucho también con lo que hoy han conseguido parte de sus amigos, y evidentemente su hermano, creando este Linares Fusal, y que bueno, un acto así, emotivo, en su honor, pues para mí, una presentación muy bonita. Es más, también importante y destacar que no han pensado en que el memorial para Popi fuese algo solamente deportivo, sino que tenían que tener también su cariz solidario, su esencia en este caso del deporte y los valores de la solidaridad, que se pudiesen hacer conjuntos y en una ciudad donde sabemos que hay muchas necesidades, pues que también desde el deporte se pueda fomentar ese valor y por eso la entrada a este memorial será la donación de un kilo de alimentos, como mínimo, que irá destinado al comedor social de Cáritas y que evidentemente con este evento deportivo reforzar esa labor que los voluntarios de Cáritas hacen a lo largo del año y que cubren dignamente y aunque mínimamente las necesidades de mucha gente que la ciudad lo necesita. Así que pasando ahora a las intervenciones, tanto de los organizadores como también la participación del Linares Deportivo en este evento, pues os dejo con sus palabras, decís que hago un llamamiento desde aquí a la ciudadanía, no solo a la gente que normalmente acuda al pabellón Julián Jiménez a ver el fútbol sala, también a la gran afición del Linares Deportivo y que ese día, pues ese recuerdo a Popi, ese memorial, pues sea también un llenazo en el pabellón que podamos disfrutar también de una buena jornada de fútbol sala, que es como nos gusta también aquí a la gente de Linares disfrutar de los eventos deportivos y que tengamos ese recuerdo, esa gran voluntariedad de este evento de conseguir alimentos y todo lo que pueda ser para el comedor de Cáritas y animar a la ciudadanía que acuda allí, que disfrutemos de ese evento y sobre todo que el memorial pues tenga el respaldo. Y sobre todo una cosa más importante es que el año que viene espero estar con vosotros aquí pues presentando el segundo memorial. Así que muchas gracias y os dejo con ello. Desde que empezamos con el club llevamos bastante tiempo intentando dar este homenaje a Popi Juan. Hemos estado trabajando durante dos meses a la espalda de Popi José, su hermano, para darle esta sorpresa. Y una vez agradecer al Linares Deportivo, a Jesús Medina y a su directiva por aceptar esta invitación, que no han puesto ninguna prueba, al revés, desde el primer momento nos han dado lo que hay para seguir adelante. También dar las gracias a tanto Rafa como a Raquel por apoyarnos y dar la facilidad que nos ha dado para hacer este evento. Y nada, deciros que el día 19, que es cuando coincide su fallecimiento, es cuando vamos a hacer el partido, será a las ocho y media, como ya ha dicho antes Rafa. Ante haremos unos actos en homenaje a Juan y el partido comenzará sobre las nueve menos cuarto. Es decir que la entrada no vale ningún coste, va a ser un kilo de alimento para el Comedado Social de San Agustín de Cáritas. Y nada, animar a todo el mundo a que suba y nada más. Os dejo con unas palabras con el vicepresidente Popi José. Pues unidos por él, por Popi, sus dos pasiones, Linares Deportivo y Linares Fusal. Como no podía ser de otra manera, pues solidariamente nos unimos a este memorial y sobre todo por la colaboración con Cáritas. Y el día del partido le haremos entrega a la familia de una camiseta oficial del Linares dedicada al desaparecido Popi Juan. Todos los organizadores, en nombre de los usuarios que son realmente los que se benefician del comedor y de la atención que le estamos prestando en estos días, que además hacen bastante frío, procuramos que la gente no esté en la calle y esa es nuestra lucha en este momento. Y gracias por todo y que acude mucha gente al evento. Yo, primeramente, estoy un poco emocionado. A ver, estos tres años de mi vida sin mi hermano están siendo, la verdad, que muy duros. Pero bueno, estoy muy orgulloso y agradecido a todas las personas que están aquí sentadas conmigo. A mis amiguetes, los presidentes y los dirigentes del Linares Fusa, como no, al Club de los Amores de mi hermano, el Linares Deportivo. Y bueno, es curioso que los dos clubes de su vida, pues mira, pues, le van a brindar esta oportunidad de recordarlo y, como no, de hacer un proyecto ayudando a la gente de Linares que tiene dificultad a la hora de poder tener un plato de comida. Y bueno, también quiero agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Linares que, gracias a Rafa San Pedro y a Raquel que no ha podido asistir debido a que su madre está enferma, pues, darle las gracias por todo lo que han hecho y por todo lo que hicieron y por todo lo que harán por él, porque mi hermano era una persona que quería mucho a la gente de Linares y, bueno, pues, ya os digo, muchísimas gracias a todos y que asistan el mayor número de gente posible, sobre todo para eso, para poder ayudar a la gente de Linares que en estas fechas tan señaladas como la Navidad, pues, tienen dificultades a la hora de poder comer y de tener alimentos.